Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro bloque, Les Niñes y Adolescentes Primero, tenemos el gusto de tener en línea y de poder entrevistar a Luciana González, de la Asamblea de Jóvenes de Tucumán, de la Asociación Andes. Ella ha sido una niña adolescente y ahora ya una jovena que ha participado muy activamente en el monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nos gustaría, querida, saludarte, Luciana, y que nos cuentes un poquito cómo fue tu acercamiento a la Asamblea de Jóvenes de Tucumán, cuándo nació la Asamblea y cómo ha sido tu participación en esta actividad de monitorear los derechos de los jóvenes, y les niñas y adolescentes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo me acerqué a la Asamblea por la invitación de una prima, que ya participaba ella. Nosotros pertenecemos a un comedor de acá del barrio, entonces las chicas participaban y me invitaron a mí. Me invitaron a participar de esta Asamblea. Al principio como que dudaba un poco, no quería acercarme, hasta que, bueno, fui, no salí más de ahí. Fue en el año 2014, 2015, más o menos. Y en esa Asamblea, ¿esa Asamblea es de cuándo existe en Tucumán? ¿Es algo que es organizado por el Estado o se han autoconvocado o son organizaciones de la sociedad civil? En la Asamblea pertenecemos jóvenes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Somos de distintos barrios, de acá de Las Talitas son dos barrios. Tenemos gente del Palomar, que es de Aldereste, de Villanueve de Julio. Somos organizaciones que trabajamos mucho con los chicos. Yo, como les comentaba, empecé desde chica en el año 2014, creo que empecé yo. Y la Asamblea ya estaba conformada, porque ya participaban mis primas, compañeras de acá de la organización. Y somos jóvenes que nos acercamos a la organización y que de a poco fuimos aprendiendo. Y hoy en día seguimos y siguen los más chicos que están con nosotros. Es muy interesante que nos cuentes en este colectivo de derechos de infancias y adolescencias, además de esta organización tuya de Tucumán, cómo se articulan, hay organizaciones de todo el país y hacen un seguimiento de las convenciones de derechos humanos y en particular de la Convención de Derechos del Niño y presentan informes ante Naciones Unidas. O sea, suena muy importante y a su vez como distante, ¿no? Del barrio, del comedor, de donde vos trabajabas en el territorio, poder incluso estar en una reunión de Naciones Unidas, hablando de la situación de las niñas, las niñas y los adolescentes en la Argentina. ¿Cómo es esa experiencia? Es una experiencia muy linda. La verdad que cuando yo ingresé, empezamos con el informe Sombra. Yo fui al primer encuentro que fue en Mar del Plata. Si no me equivoco, fue en el 2015. Ahí fue donde planeamos todo lo que serían las herramientas de investigación, lo que tenía que presentar cada provincia. Somos distintas provincias de Argentina. Distintos chicos que hacíamos encuentros. Tuvimos muchos encuentros. Participamos también de la Convención de los Derechos del Niño en Vierna. Y bueno, a partir de todo este encuentro, fue que fuimos creando este informe que fue presentado al Comité de Derechos de Infancia, que lo hicimos en un audiovisual, que fue grabado acá en nuestro barrio. También fue grabado en otras provincias. Fue muy lindo, la verdad, porque es un espacio en el que nosotros, como adolescentes, jóvenes y niños, tenemos el lugar para dar nuestras opiniones sin estar escuchando las de los demás o que nosotros podemos hacer nuestro proyecto de investigación, nuestra historia de vida. Muchas historias son muy duras, ya que nosotros pertenecemos a barrios populares de Tucumán. Son barrios bajos. Y bueno, contábamos nuestra historia de vida, hicimos relevamientos de informaciones al Estado. Muy pocos nos contestaron, y los que nos contestaron como que varían preguntas, pero sí hubo gente que nos contestaba las encuestas, las entrevistas que hacíamos. Y todo eso fue plasmado en un audiovisual, que fue el que presentamos ante el Comité de Derechos de Infancia. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes denunciaron como incumplimientos de los derechos humanos de los niños en Argentina desde la voz de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, uno de los principales problemas que había en muchos de los barrios, que no tan solo a Punto Comán, sino que se presentaban en muchos lugares, era el tema de las adicciones, que no había centros de asistencia y prevención, problemas con la policía, también que hacían abuso de autoridad. Hicimos también investigación. Hoy en día estamos haciendo investigaciones sobre niños migrantes, sobre grooming, que es uno de los problemas que está sucediendo mucho por Internet. También hicimos sobre pueblos originarios, que es lo que nosotros estamos trabajando acá en Tucumán. Otras provincias estaban eligiendo otros temas. Estamos por presentar un nuevo informe. Nosotros estuvimos investigando distintos temas que nos tocaban a cada provincia, lo íbamos eligiendo, y a medida de eso lo estamos trabajando. Ahora lo trabajamos por medio de Zoom o en el grupo de WhatsApp, porque como no se pueden hacer encuentros provinciales, internacionales, nosotros trabajamos por medio de las plataformas. ¿Cuándo van a presentar el nuevo informe a Naciones Unidas? Creo que el nuevo informe, no estoy muy segura, porque lo estamos recién recaudando la información, será presentado creo que el año que viene. Este nuevo informe, son como preguntas hacia el Estado. El informe anterior que nosotros preguntábamos, enviamos, eran recomendaciones, y esas cosas, estas son preguntas sobre muchas cosas, contaminación, distintos temas que iban saliendo en cada provincia, entonces nosotros hicimos audiovisuales que están en nuestra página, y los fuimos plasmando, compartiendo, por medio de algunos encuentros que hacíamos. ¿Cómo pueden hacer las chicas, chicos, adolescentes, que quieran contactarse con la Asamblea de Jóvenes de Tucumán, o con Andes, o con el colectivo de infancias y adolescencias, para sumarse a este monitoreo? Bueno, nosotros tenemos una página en Instagram de Andes, que es andes.org, y el colectivo es colectivo-infancia. Bueno, me encantó haber charlado con vos, y espero que cuando tengan esas conclusiones, nos las hagan llegar, así lo podemos compartir y difundir, y nos despedimos, diciéndole a todos que usemos el hashtag, les niñas y adolescentes primero, para difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes, y vamos a compartir un audio de un videíto, que hicieron desde este colectivo, con las voces de los niños, niñas y adolescentes, y con eso nos vamos hasta el siguiente bloque. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Somos jóvenes, niños y adolescentes de distintas provincias de la República Argentina. Y a la vez somos parte de diferentes organizaciones, colectivos y centros comunitarios. Somos participación. Queremos que nuestras voces sean escuchadas y respetadas. La voz del más chico tiene una importancia enorme, cansado de ser escuchado y que los ignoren, no tienen en cuenta nuestras opiniones, hacemos la voz para que nuestra vida mejore, cuentan una historia inventada por el sistema, o de noven como el problema negro en escala de grises, si ven a las adicciones como raíces de los problemas, la adicción es un problema donde están sus raíces. ¡Tenemos eso! ¡Fragil como un volante En los techos de barrancas Jugaba el niño luché Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.